Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebró la séptima edición de Tramando Medios, una maratón comunicacional que busca propulsar la comunicación comunitaria y la educación popular. En esta oportunidad, uno de los principales ejes temáticos fue la educación sexual integral. Estudiantes del secundario y de la misma universidad y Facultad de Ciencias de la Educación se encuentran para producir diferentes productos justamente comunicacionales. Este año contamos con Stencil, con Fanzine, con Stop Motion y con Cuña Radial y Radioteatro, en el que los chicos a través del debate y compartir entre ellos tienen que construir este producto para transmitir como si fuera una suerte de campaña comunicacional, un mensaje este año a través de un eslogan o de una consigna, si se quiere, que es Educación Sexual Integral en la Escuela, nuestros derechos en todas partes. Es necesario que la educación sexual integral sea parte de las currículas escolares, pero también sean parte de las currículas que tienen que ver con la facultad, con la universidad, porque la educación sexual nos atraviesa a lo largo de nuestra vida. Continuamos en Propuestas y hay motivos para festejar, porque la maestría en Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social cumplió en el mes de septiembre 25 años ininterrumpidos de trabajo que la hacen líder en el país y en Latinoamérica. Para nosotros es un compromiso importante que desde una universidad pública se haya gestado esta idea en una lectura sobre un campo que no tenían hasta ese momento historia en la formación de posgrado en nuestro país. Nos alienta a sostener este compromiso con el desarrollo de la carrera de esta manera, el hecho de tener una demanda constante de profesionales que se muestran interesados en cursarla, también un número muy importante y creciente de alumnos tesistas y por ende de graduados, lo que nos permite estar dentro de un porcentaje alto de la graduación en posgrado dentro de la República Argentina. Así que eso nos alienta a seguir, mejorar y adecuar los compromisos adquiridos. Y esta semana, 700 estudiantes de las 9 facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos están compitiendo en una nueva edición de los Juegos Interfacultades. Esta vez, la sede anfitriona es la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. La idea de la universidad es poder generar estos espacios donde los chicos, luego de haber participado todo el año en las disciplinas, puedan a su vez de competir. Generar un lugar de compañerismo, ese es el sentido de esta jornada. Me gusta la experiencia porque es un lugar donde nosotros nos podemos relacionar, no solamente con chicos de nuestras facultades, que por ahí son de otros años, sino también con otras instituciones, que eso enriquece mucho, más que nada, no solamente en lo deportivo, sino también afuera de la cancha. Yo hace dos años que ya lo juego y más que nada destaco eso, el compañerismo, lo bien que se pasa y más allá de lo deportivo. Hay una cierta amistad, relación, por más que somos de lugares distintos, y más allá dentro del equipo, porque por ahí en la misma facultad hay distintas carreras y hay chicos que si no fuese por jugar al básquet acá no los hubiese conocido. Entonces está bueno porque conocés gente nueva. Eso es lo lindo, justamente, venir y compartir con un grupo de gente que le gusta lo mismo que a vos. Las jornadas de educación organizadas por la Comisión de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación se propusieron generar espacios de debate en torno a preocupaciones sobre la situación de la educación en la región y el país y el futuro desempeño como trabajadores de la educación. Las jornadas de este año hemos dado a llamar nuevos debates para pensar viajes disputas a raíz de un montón de cuestiones que vamos viendo en el año, de las cosas que van quedando por fuera de nuestra formación y que por ahí nos dejan un sabor a poco y queremos seguir problematizando. Particularmente las jornadas de este año se abocan a pensar un montón de corrientes que vamos viendo que en el último siglo han tenido un gran peso y que en la actualidad vemos un resurgir de esas corrientes y que se chocan con otras nuevas o que surgen o que evolucionan de distintas maneras y poder problematizar todas esas cuestiones y hacer nuevas preguntas en base a eso que ya tenemos. Además también estamos dando visibilidad a algunos espacios que dentro de la facultad existen y que tal vez no nos damos cuenta como es el espacio del departamento de la mediana y tercera edad que en esta oportunidad abrieron las jornadas. Y también estamos dando la oportunidad a estudiantes que son becarios de formación de investigación para que cuéntenle un poco su experiencia, son experiencias enriquecedoras que también pueden servir a otros estudiantes. Y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy. Gracias por acompañarnos y pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.